Espero te lata, ahí estás grabando, gracias, esta rola, espero que la conozcan, es muy viejita, de Metallica, muy prendida, me late, espero que también la lata, y si pueden también, cantarla, que chido, gracias, es la última rola, ya viene el siguiente grupo, si van a prender también, son chingones, a toda madre, gracias, esto dice así, a ver, viene el aire, y si van a prender, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por las noches! ¡Gracias!